A un año que se emitió el último ajuste tarifario para los taxis de Saltillo, en el periódico oficial del Estado se acaban de publicar los nuevos cobros aplicables mediante taxímetros. Se hace un ajuste por el orden del 4.6% a las tarifas diurna y nocturna de los taxis en base a la inflación oficial registrada en 2023 y publicada por Banco de México. De acuerdo con el oficio firmado por el director del Instituto Municipal del Transporte, Héctor Gutiérrez Cabello, el ajuste inflacionario se hace cada año en cumplimiento al acuerdo de Cabildo con fecha del 29 de octubre de 2014, por lo que ahora el costo mínimo de un taxi durante el día es de $37.64 y por las noches ahora es de $44.97. A lo que cabe destacar que para que estos incrementos se hagan efectivos, será necesario que las 6.286 unidades ajusten sus taxímetros, lo cual puede ser tardado, pues a la fecha más del 35% de los taxis nunca ajustaron sus aparatos a las tarifas de 2023. En el artículo 137 del Reglamento del Transporte establece como obligatorio el uso del taxímetro en todos los vehículos que presten este servicio. La ley de ingresos establece multas que van de los $1.085 a los $1.628 a quien preste servicios de taxi sin el taxímetro o sin emplearlo. Con imágenes de Antonio Durón para Telezócalo, Arturo Estrada.